¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Si es la primera vez que me ves yo soy Didi, bienvenido a mi canal Cuando termine este vídeo puedes pasarte por ahí para ver los anteriores Y si te gusta no olvides dejarme tu like, por supuesto Suscribirte y dejarme algún comentario para saber que me estás viendo Hoy les voy a hacer uno de los vídeos que más disfruto, la verdad Que son estos vídeos donde yo converso con ustedes Donde hablamos de un tema interesante Pero el de hoy es especial, 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 especial Hace unos días les publiqué en Instagram una historia donde yo les decía que me comentaran algún problema para darle solución Y debido a las respuestas a esa historia les voy a hacer este vídeo Pausa importante para decirte que me sigas en Instagram si aún no lo haces Te dejo mi cuenta por aquí y el link ahí abajo en la descripción La mayoría de las historias que ahí me contaron tenían como factor común Que estaban siendo manipulados emocionalmente Pero lo interesante es que no sabían que lo estaban siendo En el vídeo de hoy te voy a hablar de las 5 formas más comunes de manipulación emocional Después de escucharlas, si al menos estás viviendo una de ellas Alerta, deberías salir de ahí Además de mencionártelas, te las voy a explicar Y vamos a conversar un poquito sobre esto De la lista, la primera y la más popular además es el famoso ghosting Ghosting es cuando una persona se desaparece totalmente de tu vida Sin dar explicaciones Sencillamente te deja de escribir y ya ahí no pasó más nada Cuando esta persona desaparece de tu vida sin darte ninguna explicación Sencillamente hace magia, alerta Claro, tienes que evaluar ahí Puede que le haya pasado algo Yo me refiero a estas personas que aparecen en tu vida Se van sin dar explicación Luego te vuelven a repetir el proceso Luego te vuelven a repetir el proceso Y terminan desestabilizándote bastante Al punto de que tú lo ves como algo normal Que tú dices Ah, eso es normal, ya se le va a pasar Bueno, voy a esperar a que aparezca de nuevo No No te quieras tan poquito Si se desaparece, te desapareces tú también El número 2 es el Benching Benching es como estar en el banquillo O sea, tú estás en el banquillo Esa persona te tiene ahí como de reserva Eres el plan B, C o Z de esta persona Eso sí, te va a dar muchísimas esperanzas Para que no te vayas, para que estés ahí Para de esta manera, si su objetivo principal le falla Tenerte ahí de repuesto O sea, puede incluso que tenga una relación O que tú hayas escuchado que tiene algo que ver con otra persona Pero no te preocupes porque esa persona te ama Esa persona va a estar ahí contigo Y tú tienes que esperarlo Amor, no seas segundo plato de nadie O te quieren o no te quieren Pero eso de espérate que ahora no Espérate que ahora tampoco Espérate que más adelante Espérate, espérame Espérame ahí, espérame ¿Saben qué pasa? Que generalmente cuando uno vive estas experiencias O está pasando por una crisis O está en sus horas bajas O tiene mal momento O tiene la autoestima baja Y estos hechos hacen que baje aún más tu autoestima Llega el punto que tú crees Que tú solamente vas a ser feliz con esa persona Y no es así Y ojo con esto Porque no puedes estar con alguien Que solamente está contigo cuando él quiere Y no cuando tú necesitas Eso es muy importante Cómo vas a estar con alguien Que está al lado tuyo Cuando él desea Y cuando tú deseas Y cuando tú tienes necesidades afectivas O cuando tú tienes deseos de conversar Cuando tienes deseos de compartir con alguien ¿Qué haces? No, eso no importa, claro El tercero y para mí uno de los peores Es el gaslighting Imagínense que esto consiste En que la persona te hace dudar De tu cordura Te hace dudar De tu percepción De las cosas O sea Lo que tú estás diciendo Está mal La versión correcta Es la de esa persona Y te hace creer Que tú estás equivocado Todo el rato Te está diciendo que exageras Te está diciendo Que las cosas no ocurrieron así Y lo peor Es que tú Le crees ¿No te ha pasado Que conversas con alguien Y esa persona De alguna manera Te distorsiona tu realidad Y en ese momento Tú dudas De ok A lo mejor tienes razón O a lo mejor Yo estoy equivocado Cuidado con las personas Que te minimizan Cuidado con las personas Que minimizan tus sentimientos O Lo que tú creas ¿Saben? Si te hace creer Que estás exagerando Te dices frases Como que Es que siempre estás en lo mismo O es que eres muy sentimental O es que lo exageras todo Ahí No es Porque hay personas Por ejemplo Yo Me siento muy identificada Porque yo sí soy Súper sentimental Y a veces Soy súper exagerada También Hay cosas que me duelen Y hay cosas que yo digo Pero esto me afecta Y hay personas Que no lo entienden Y hay personas Que te dicen Ah es que Todo Todo lo exageras No puede ser así Ok Perfecto Tú no eres para mí No compaginamos No está bien Yo soy así No cambies para gustarle a alguien Si tienes que cambiar Tu esencia Esa persona No es para ti Si tienes que cambiar Tu esencia No vas a ser feliz ¿Por qué tienes tú Que acomodarte A lo que alguien Quiere que tú seas? No eres eso No eres así Vas a estar fingiendo Y el tener que fingir Todo el rato Para encajar con alguien O para gustarle A una persona Tú no vas a ser feliz O sea Tu vida se va a basar En que esa persona Sea feliz Y para que esa persona Sea feliz Tú vas a adoptar Unas características Que no son tuyas Vas a fingir Para siempre No tiene sentido Un consejo Que siempre le doy A las personas Que me cuentan Estas cosas Porque yo soy Como el pepito grillo De la mayoría De mis amistades Y me gusta A mí me encanta Que me confíen En sus cosas Y ayudarlos Pero bueno En fin El consejo Que siempre les doy Es Agradece 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 Porque Te diste cuenta Que había un problema Ese es el primer paso No estar desumis Ahí por la vida Tratando de encajar En un lugar Donde no es para ti Tratando de ser Una persona Una persona que tú no eres O tratando de gustarle A alguien Al que no le gustas Y ya está Agradece por eso Agradece que te diste cuenta Para que te vayas De ahí a tiempo Y puedas ser tú Fluir Donde haya alguien Que le gusten tus vibras Donde haya alguien Que encaje con tus energías Y principalmente Donde puedas ser feliz Cuando una persona No es para ti No lo es Aunque lo quieras forzar Aunque quieras obligarte Aunque tú me digas Ay Didi Como me dicen Ay Didi Pero es que Llamémosle fulanito Fulanito me tiene loca Sueño con él Y lo pienso Y lo quiero Pero no es para ti No te engañes Ya Tú quieres que él sea para ti Vale Te gustan cosas de él Subcarácter Lo que sea Vale Pero si fuera para ti Estuviera contigo No crees Si fuera para ti Fuera atento Si fuera para ti Te daría esas cosas De las que estás careciendo Ahora mismo Tuvieras tus buenos días O tus buenas noches O lo que sea Tuvieras tu mínima importancia No sé Depende de la situación Eso sí Si no te da Tu lugar Ahí no es La número 4 Es el orbiting Creo que se dice así ¿Qué es esto? Esta persona Deja de contestarte Vamos a poner Que te dejo de contestar No te responde los mensajes No te escribe Por supuesto No sé No te contesta las llamadas Lo que sea No te muestra mucha importancia Pero Está pendiente A ti O sea Está ahí Tú sabes que está pendiente A ti Porque está pendiente A lo que publicas Lo que haces Pero Desde la distancia Estoy Pero no estoy El número 5 Es el zombie Esta persona Aparece entre los muertos Cuando ya tú creías Que había terminado todo Que pasó tiempo Que ya Superaste Según tú Te vuelves Te vuelves a escribir De la nada Así como si nada Como si no pasó nada Después que te hizo un ghosting Todo está bien entre ustedes Como el último día ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro por ti Y tú Y tú ¿Qué estás haciendo? Este realmente es uno De los momentos Más peligrosos Porque Aquí donde tú Vuelves a caer Me encantaría decir que Generalmente cuando esto pasa A la gente Le das una patada Y le dices No, ahora no me busques Ya te superé Pero generalmente Vuelves a ilusionarte Piensas que todo va a ser diferente Cuando realmente No es así Lo único que va a hacer esta persona Es desestabilizarte De nuevo Ahora viene la parte Que más van a disfrutar Del video Porque yo sé que a ustedes Les encanta el chisme Voy a compartir Dos de las historias Que me hicieron en Instagram Primero para que ustedes Reflexionen Me digan Si se sienten identificados O conocen alguna Y bueno Si desean también Escríbanme por allá Por Instagram Si no quieren que sea muy público Aquí por los comentarios Aquí déjenme un comentario Aquí comentenme Yo siempre les digo Que me comenten Aunque sea un punto Algo Lo importante es que Hay un comentario ahí Que eso me ayuda muchísimo Y dejar tu like También es muy 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 importante Dos historias Nada más les voy a hacer hoy Si les gusta Si quieren Más adelante Les dedico otro video A esto Pero Vamos a hacer Dos reflexiones diferentes La primera Es una persona Que me escribe Y me cuenta Que está muy bien Que ella quiere estar Con Vamos a decirle Persona de interés Con su persona de interés Pero Hay alguien Cercano En la familia Que no quieren Que ellos Tengan una relación Me dice Ah pero es que Esta persona Yo no le caigo bien Esta persona No quiere que estemos Esta persona Y ellos no tienen nada Yo les recomendé Que si aún no había pasado Más Si aún estaba a tiempo Si aún no estaba Totalmente enamorada Que se fuera de ahí Porque Amores Ustedes saben Que yo priorizo Tanto la paz mental La estabilidad emocional Y si tú vas a crear algo Si tú vas a crear Tu futuro Tu vida En algún lugar Y estás a tiempo Y tienes la posibilidad De elegir No Hazlo bien No es válido Para todos los casos Pero para este caso Si Estás a tiempo Aún no tienes nada Por mal Aún no tienes nada Serio con esta persona No creo que haya tenido Tiempo para enamorarse Todavía Pero si ya Así está El mostrador Cómo estará El almacén Me dice Igual Como que no Pero como que no importa Es como que Yo puedo con eso Ah para que vean Que yo sí Ningún para que veas Que tú sí Yo no lo veo así Yo no lo veo así Vamos a empezar Porque si hay un lugar Donde yo no me siento bien Yo no voy a estar ahí Si hay un lugar Donde hay alguien Que a mí no me quiere Yo no voy a ir A donde a mí no se me quiere Porque No Y si estás obligado A convivir con esa persona Si tú dijeras Bueno es una persona Que está No sé Que no voy a ver nunca O que nunca voy a compartir Pero es que vas a compartir Con esa persona Porque es una persona cercana Solamente imagina Tu vida Teniendo que compartir Con alguien Que no quiere Que tú estés ahí Estás a tiempo En ese caso Ustedes que hicieran Díganme en los comentarios Me gustaría saber Su opinión Ya les digo Ella me pidió la mía Que es muy personal Que tú harías Didi Y yo les dije Que haría A partir De mi experiencia Y de mi forma de ser Yo soy Ustedes saben Paz, amor Energía positiva Yo tengo que vibrar bonito Y yo tengo que cuando Ponga mi cabecita en la almohada Descansar con una bebé Otra persona Me escribió Que tenía Una relación Complicada Que raro Que raro Ustedes Es muy raro Que me escriban Soy feliz Tengo una relación feliz No Ustedes son de tener Relaciones complicadas Pero yo me divierto mucho Con eso Así que no pasa nada O sea No con sus relaciones Complicadas Sino como que Escuchándolos Tratando de ayudarlos Y eso Y me dicen Como que Bueno Didi Yo estoy con esta persona Pero esta persona Es una persona Súper distante Es una persona Que no es tan cariñosa Como yo En fin Eso está bien Eso hasta un punto No está mal Porque yo digo Que las parejas Que tienen Formas de ser diferentes Al final les va Un poco mejor Pero 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 Al punto Que Esta persona Le escribió Algo A su pareja Un texto Súper largo Que realmente Fue algo bonito Saben Le hizo como Una dedicatoria De Un momento Que era un momento Especial La persona No le dijo nada O sea Su persona Especial Su pareja No le dijo nada No le contestó No Nada Fue como que Volvió A hablar De otros temas Y tal Y ella le pregunta Como que Oye Viste Lo que Lo que te Escribí No sé qué más La persona Le dijo Sí Pero es que Lo vi Tenía Literalmente Y yo tenía Un ojo abierto Y otro cerrado Tenía como que Sueño Ah Más o menos Bebé Cuando usted Lo quieren Cuando alguien Está enamorado De usted Cualquier detalle Le parece Bellísimo Te celebran Te agradecen Cada detalle Es Cuando tú Ves que Tú estás Remando Remando Porque si se dio Esta situación ¿Cuáles otras No se podrán Dar? ¿O cuáles otras No se habrán dado? Y cuando tú Estás Remando Solo Tienes que hacer Doble esfuerzo Terminas más Cansado Y al final No vas a terminar Bien Sabes Como que Tu salud No va a ser La misma Bueno Aplícalo aquí Muy fría Que sea una persona Imagínense Ustedes Que les pase Eso a ustedes Que usted En algún momento Súper Lindo O algo así Que usted Sea una persona Romántica Yo no Porque yo no soy Una persona Demasiada romántica Yo soy Sensible Pero no soy Romántica Pero Vamos a ponernos En estos Zapatos Que le escribas Un texto Súper grande A alguien Contándole cosas Súper bonitas Hablándole de tus Sentimientos O lo que sea O Algo que sea Muy especial Para ti Porque no era Solamente de sentimiento Era algo especial Era algo especial En una fecha Especial Y que la persona Te ha dicho Que ni siquiera Lo leyó bien No mi vida Que tú haces ahí Sete ahí Sete ahí Díganme en los comentarios Que creen de esto También Yo estuve un momento Incómodo Porque no sabía Si decirle No sabía Que decirle Porque cuando una persona Tiene sentimientos Por otra Lo último Que tú quieres oír Es como que No espera Que a lo mejor Esa persona No te quiere tanto Como tú crees O espera Que a lo mejor No eres tan importante Como crees Entonces Es una situación Incómoda Déjenme saber Qué creen ustedes En los comentarios Déjenme saber también Si les gusta Este tipo de contenido Para hacerles más Así Que a mí Sí Me encanta Esperen pronto Otro vlog Mañana Voy a empezar A hacer La famosa dieta Esa Que llevo tres videos Hablando De que la voy a empezar A hacer Bueno Lo voy a hacer mañana Que es sin comer Un montón de cosas Por eso creo Que me han visto Vacía de leche condensada Que me quedaba ahí Me la estoy tocando Con café Como que Ya eso va a ser Lo último Lo último Lo último A partir de mañana Me voy a hacer Una dieta súper estricta De una semana Y se las voy a grabar Para ver los resultados En un vlog Muchísimas gracias Por quedarse Hasta el final No olviden Seguirme En Instagram Suscribirse Si no lo han hecho Activar las notificaciones Para que sean Además de los primeros En ver los videos Siempre Nos vemos Prontico Prontico Esas